Villa Santa Cruz del Lago se prepara para recibir la temporada 2021-2022 y por supuesto, seguimos conversando con su intendente y esto nos contaba. Bueno, yo te podría decir que tenemos un municipio que está sañado, que está con Superhabil, lo recibimos muy deteriorado al municipio, se hizo un gran esfuerzo para conseguir todos los vehículos, camiones, camionetas, los autos de guardia urbana, la ambulancia, vuelvo a repetir, tractores, motoniveladora, todo lo que se compró, yo creo que hemos comprado el año pasado más de 16 millones de pesos en maquinaria. Recibimos un municipio con una deuda bastante importante, la pudimos poner en orden. Te puedo asegurar que la municipalidad paga todo en tiempo y forma, los sueldos se aumentaron, se pagan los guinaldos en tiempo y forma, bueno, el personal se le ha entregado, como dice el convenio, la ropa dos veces al año, hemos tenido, bueno, hemos trabajado muchísimo con el tema de dejar todo lo que la ley manda con respecto a los agentes municipales y, bueno, poner en orden todo el parque automotor que estaba obsoleto, obsoleto, así que hemos podido lograr y, bueno, poderle devolver a los vecinos contando con estas maquinarias lo que ellos necesitan que nosotros como municipio les realicemos, el alumbrado, el arreglo de calles, bueno, próximamente vamos a empezar con el cordón cuneta, tenemos, estamos dándole muchísima importancia a las plazas de los distintos barrios, hemos comprado hace unos días juegos para las mismas que ya van a ser instalados entre el lunes y martes de la semana que viene, así que, bueno, progresando, contento con toda mi gestión, con toda la gente que me rodea en mi gestión porque estamos trabajando hombro con hombro y llevando a nuestra localidad a donde dijimos que la queríamos llevar, ser uno de los mejores municipios de Punilla. ¡Gracias!